Oaxaca, o un comando armado ejecutó a balazos esta tarde al dirigente de Morena, Cudberto por Cayo Sánchez, en la comunidad de Santa Rosa de Lima Tututepec, Coaxaca, dirigente del Partido de Unidad Popular en la Mixteca, a su esposa la dejaron herida de gravedad. De acuerdo a los informes policíacos todo ocurrió alrededor de las 2 y 30 de la tarde horas cuando el dirigente en compañía de su esposa Denia Itzel Mata Jiménez, viajaban a bordo de su automóvil marca Nissan tipo Suru de color plateado, con rumbo al atlaxiaco. Justicia se presume que de pronto fue interceptado por desconocidos mismos que le dispararon a quemarropa hasta córtale la vida y emprender la huida. En la balacera resultó seriamente herida su esposa, quien más tarde fue auxiliada y conducida de emergencia al hospital de la región para su atención, el cual afirman es de gravedad. Más tarde al lugar acudieron los cuerpos de seguridad quienes acordonaron la zona, en tanto acudía el fiscal de la zona. Por Cayo Sánchez era dirigente del Partido Unidad Popular, PUP, en Tututepec, Oaxaca. El oxiso fue director de Enlaces y Colonias durante la gestión del expresidente Eladio Reyes Cruz durante la administración 2014 a 2016.